Sacando, el recepciona mal, la saca la bola, vea la chica que juega muy bien, el chato que juega muy bien, armado, nooo, y esta grabado, esta grabado, esta grabado, jajajaja Sale, la recepciona, le arma, le va a pegar, la bota y la llega, ucha que casi la llega la placa, un poquito más y llegaba Y el profe ahorita los saca los de voleibol, porque ese profe